La justicia, que fue esta implosión dentro del Ministerio Público, hoy ha tenido una secuela, porque la Junta Nacional de Justicia, desde temprano, estuvo reunido y comenzó ya una deliberación. Al final, se supo que en el comunicado que dieron a conocer, que comienzan un procedimiento disciplinario inmediato a la Fiscal de la Nación. Y atención, porque es la única instancia que puede procesar a la Fiscal de la Nación, Patisa Benavides. Entonces, abre procedimiento disciplinario inmediato. Ese es el nombre que tiene precisamente a la Fiscal. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia abrió un procedimiento disciplinario contra la Fiscal Patisa Benavides por los hechos públicamente conocidos a raíz de la investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción que lideraba Marita Barreto. La resolución de apertura del citado procedimiento ya fue notificada a su destinataria, la Fiscal de la Nación. Y eso es importante, porque entonces, a partir de esta resolución en la cual es notificada, corren cinco días como máximo para que ella haga sus descargos y eventualmente pueda ser sancionada. Acá hay una frase importante también. Este procedimiento, ¿no? Es aquel que se siga un juez o fiscal en casos en los que existe evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular o en la comisión de una falta disciplinaria muy grave detectada en el momento en que se está ejecutando. Importante, porque hay que recalcarlo. La única instancia que puede investigar y sancionar a la Fiscal de la Nación es la Junta Nacional de Justicia. No lo puede hacer el Congreso. Y esto es relevante, porque aquí es donde se va a ver, así como la Fiscal de la Nación descabezó al equipo que investiga la corrupción en el poder, sacó a Marita Barreto y ha quedado, digamos, en posesión de todo lo que está en la Fiscalía. Ellos son los que podrían...